¿Qué tal amigos del canal de Burgos Realty Group? Nos encontramos hoy haciendo el video 32 de esta segunda temporada en un lujoso residencial llamado La Palma en Palmira, al sur de Cuernavaca. Es un residencial que tiene casas y departamentos y la casa en cuestión que vamos a vender es una casa que tiene 258 metros de terreno y más de 300 metros de construcción. Pero pasemos al interior de la casa y veamos todas las bondades que esta casa nos regala. Son tres recámaras, dos niveles, unos excelentes acabados y miren esta fabulosa terraza que es de las cosas que usted va a apreciar en esta casa como hay un derroche de tecnología en aras de justificar cada peso que cuesta esta hermosa casa. Ahorita estamos haciendo una prueba desplegando todo este toldo que cubre más o menos un tercio de la alberca para que en momentos del día donde hay mucho sol si usted quisiera disfrutar la sombra que proyecta este toldo, pues lo puede hacer. Las puertas de la casa son puertas de doble vidrio, cero ruido, bien preparada para que no se escuche si hubiese alguna fiesta cercana y que cada recámara se encuentre completamente aislada de ruidos indeseados. La alberca tiene calefacción y además uno de los detalles de esta casa que produce toda la energía que consume. Vamos a ir observando cada una de estas bondades y cada una de las ventajas que representa el comprar esta propiedad aquí en Palmira al sur de Cuernavaca. Lo que ven al fondo de esta terraza es un closet que tiene una profundidad de casi un metro en la cual se puede guardar ahí todo lo que deja de usarse me refiero a, por ejemplo, las fiestas de Navidad y ahí se puede guardar sin que estorben en ningún lugar. Observen el espacio bajo la escalera. Ahorita voy a invitar a Gaby a que les muestre todos esos detalles y miren esta cocina con encimeras de mármol, acabados espectaculares y un poquito más adelante les voy a mostrar cómo se ve iluminada esa combinación de luces. No, 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 es algo que van a quedar completamente encantados. El espacio de este comedor puede recibir a una mesa como la que están viendo de los ocho sillas y poder comer con invitados o con la familia. Otro detalle espectacular observen cómo se está escondiendo la tele en ese mueble. Si usted terminó de ver la tele y quiere dejarlo todo guardadito se muestra este arte detrás de la tele y ahorita se va a tapar el mueble donde va a quedar completamente cubierta la tele. Uno de los detalles más importantes que tiene esta casa es que espacio para guardar las cosas y que todo esté en su lugar es espectacular. Quiero que chequen esto. Aquí debajo de las escaleras tenemos este espacio para guardar. Pero si abrimos por aquí encontramos una caja que se cae, una botella y vamos a encontrar este lugar escondido. Para guardar toda la bebida, todo queda oculto. Así es. Y si lo cerramos también tenemos espacio aquí y del otro lado también, debajo de las escaleras. Aprovechado todo acá. Gracias Bebi. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Esto es baña? Sí, no hay baña. Observen el detalle común de toda la casa son los acabados. Pero miren esto. La puerta se abre como acordeón de muy fácil movimiento, pero además es doble vidrio. Entonces no permite de ninguna manera el paso de ruidos, el paso de sonido. Usted puede estar oyendo música con unos amigos, esta puerta cerrada y no interfiere en nada dentro de la casa. Y miren las luces que les comentaba hace un ratito. Toda esa serie de luces indirectas. Cuarto de lavado. Hay un acceso al estacionamiento donde está. Estacionas y bajas todo lo del súper. Lo entras directamente por este lado de la casa. Esa puerta es de seguridad. Y miren todos los acabados que hay. Las encimeras, los espacios. Verdaderamente es una casa que no te la vas a encontrar en muchos lugares en Cuernavaca. Y menos en esta zona de Palmira, que es una de las zonas residenciales más cotizadas por las personas que vienen buscando casa a Cuernavaca. Este puede ser un cuarto de servicio. Tiene baño completo. Tiene acceso al jardín. Y miren ese detalle de la escalera de la alberca. Y pasamos al primer nivel donde nos vamos a encontrar tres recámaras. Dos de ellas tienen baño. La recámara principal pudiera decirse que tiene una antesala. Estas son las dos recámaras más pequeñas. Una de ellas tiene baño. Hay un baño que queda afuera para darle servicio a esta área. Donde está la antesala o sala de TV de la recámara principal. Y hacia la izquierda vamos a ver en un instante la oficina. Pero miren el detalle de la recámara principal. Al fondo, esa puerta cuando se abre es un vestidor. Miren la vista. El detalle de las ventanas aquí es igual. Ventanas con doble vidrio. Miren el espacio. La vista que hay desde la recámara principal a la barranca que está detrás de este desarrollo. El baño tiene en un área el WC. Del otro lado de los lavabos tiene la regadera. Miren los detalles. Esto es mejor verlo físicamente. Y por eso lo estamos invitando a que se den una vuelta. Vengan con nosotros, conozcan la propiedad y de alguna manera terminen enamorándose de ella. Observen el vestidor, el espacio. Hay una cabina de sauna. También hay un espacio donde pusieron la caminadora. Que buenos detalles. Que buen gusto. Y del otro lado, como les había dicho, está el despacho. La oficina. También con una vista muy bonita. Miren el espacio de la sala de tele. No voy a entrar en detalle en las recámaras. Como pueden apreciarse, son de los muchachos. Esta tiene baño. Y caminamos por el área común. Fíjense en los detalles. Debajo de todo esto aquí hay un área de estacionamiento para los departamentos. Pero tanto las casas como los departamentos tienen derecho al uso de esta alberca, este jacuzzi. La alberca es un concepto infinito. Son las dos de la tarde aproximadamente. Y miren que bonita sombra para disfrutar en familia. Para compartir con los niños. Si les gustó el video, regálanos un like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para que sea el primero en recibir nuestras notificaciones. Y nos vemos en un próximo video. Somos Burgos Realty Group. La inmobiliaria del sur de Cuernavaca.